En mi mano izquierda, sobre tu retrato, y en la otra mano una copa de vino, y brinde contigo sin estar presente, y brinde contigo por tu amor ser presente. Y di la foto dentro de mi copa, y en la imagen se fue disolviendo, y poquito por hoy muy lentamente, todos tus recuerdos y brindándome. Y me revisto un recuerdo, para que jamás vuelva a lastimarme, y lo que sepas, que aunque ya no lo digo, hoy vienes un hombre, yo quiero acordarte. ¡Bárbaro, bárbaro, papá! ¡Éntale, mi hermano! Que ya casi te dicen que sí, facilita. ¡Bárbaro, bárbaro, 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 bárbaro! En mi mano izquierda, sobre tu retrato, y en la otra mano una copa de vino, Y viste contigo sin que estar presente Y viste contigo por tu amor siempre Y vi la foto dentro de mi costa Y en gran imagen se fue distordiendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui de tiempo Y me debí tu recuerdo Para que jamás vuelvas a lastimarte Quiero que ser parte de amor y amor Hoy quiero tu nombre y yo quiero acordarte Y me debí tu recuerdo Para que jamás vuelvas a lastimarte Quiero que sepas que ya un día dolorido Hoy día tu nombre yo quiero acordarte Oiga que bárbaro Filipe eso y todo Ay esto solo es casino fiesto Otra vez besito Otra vez para que quede en la cámara Otra vez besito Besito Claro Esto solo es fiesta Casino Los Marcos Muchas gracias de verdad